Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del Criadero Canino de Presas Canarios Iremacurto-Kennels. Hoy vamos a referirnos nuevamente a Manuel Martín Bettencourt, que parece que estoy yo obsesionado con este señor. No, es que para yo hablar de ciertos hechos, de ciertos perros que tienen que ver con el origen del perro de Presas Canario, es fundamental. No solamente referirme a Manuel Martín Bettencourt, me referiría a más personas, pero ya que estamos aquí en el vídeo anterior comentando todo el libro y los perros de origen Iremacurto en primera y segunda y tercera generación. Pues bueno, hoy me voy a referir otra vez. En aquel entonces estoy hablando de cuando empezaba en Tamaimo, no había perros, no había raza. Y hablando, después de haberme comprado Manuel Martín con su esposa y sus niños, el perro Mahan, que tanto utilizaron como se ha podido comprobar en el libro, y del cual tanto alardea en el libro Manuel Martín Bettencourt, azano, epiléptico y displásico, hijo de azano y de teguise, la perra que le vendí yo, perdón, que le regalé, que era, esto, azano, hijo de teguise y de benearo, digo perdón, y de Mahan. Entonces esos los metieron hasta en la sopa, como se suele decir. Pero en aquel entonces, claro, yo conversaba con él y con otras personas, no solamente con él, porque no era la única persona que me visitaba en Tamaimo. Tamaimo es un pueblo que queda allá en el otro extremo de la isla y ellos iban de Santa Cruz, de la Laguna, básicamente. Entonces, ¿qué perros se podían utilizar? Entonces, yo explicándole a Manuel Martín Bettencourt, a nadie más le planteé esa cuestión, porque me decía, bueno, ¿y tú qué perros piensas que se podrían utilizar para sacar el perro de presa? Y entonces yo he llegado a un momento, como no quería manifestar mis verdaderos proyectos, los perros que yo pensaba que podían servir para sacar perro de presa, que yo me basaba en los pocos conocimientos que yo tenía de aquella época, que era Bulldog Inglés de la época, Dogo Alemán, Bull Terrier, Majorero, Mastín Español, que eso fue lo que fui haciendo con el tiempo. Metí el Bulldog Inglés con Guama, metí también el Majorero, metí el Mastín Español. Entonces yo, como no quería darle a conocer mis proyectos porque no me parecía conveniente, él me preguntaba mucho, quería sonsacarme, ¿no? Esa podría ser la palabra. Entonces yo eché mano de la librería, saqué un libro que tengo aquí a mi izquierda, que ahora lo veremos, y le enseñé sin decir nada, dije, este perro. Y ese perro era este perro. ¿Se dan cuenta? Esto es un Dogo de Burdeos. Este libro es de 1980. Y este perro, observen ustedes, este Dogo de Burdeos, Caoba, característico del Dogo de Burdeos, pero recuerda el cruce de Bulldog Inglés muy cerquita. Lo cual quiere decir que es que el Dogo de Burdeos que conocemos en nuestros días, yo ya lo he planteado muchas veces, este Dogo de Burdeos es producto de cruces, es una raza reconstruida del perro de Burgos español, que es el que llamaban luego el Dogo de Burdeos, o Dogo de Burdeos. Bien, pues este perro se ve la influencia del Bulldog Inglés en primera o segunda generación. Yo diría casi que hasta en primera generación. Este también es un Dogo de Burdeos, pero fíjense qué poco se le parece, en la cabeza algo, pero el físico no se parece al anterior. El anterior, y aquí hay otros dos, estos dos Dogos de Burdeos en blanco y negro, si fueran en color, pues tendrían seguramente el caoba, característico de la raza. Pero, ese Dogo de Burdeos, esa perra, observen, ven la anchura, el frente, visto de perfil, la cabeza, el morro, las orejas de inserción alta, pues yo sostengo, y pienso que no me equivoco, que el Dogo que nosotros conocemos desde hace muchos años, es producto de Bullmastiff, Bulldog Inglés y algún perro de tipo caoba. Podría ser el Dogo de Burgos, que era el Dogo de Burdeos. Entonces, y yo le mostré a esa perra, y le puse el dedo encima, y le dije, este es el perro para sacar perro de presa canario. Y el hombre se quedó entusiasmadísimo. Hombre, no era para menos, ¿no? Le ponía mucha ilusión el hombre, la verdad, como sea. Pero claro, yo no estaba dispuesto que a mí nadie me condicionara, y yo he sido siempre un poco reservado en mis proyectos. No un poco, a veces mucho. Porque de lo contrario, uno se exponía a que abortaran el proyecto. Y eso había que ver si se llevaba a cabo o no mi forma de qué razas iba a utilizar, cuáles no, porque claro, con Bobby y con Piba no podía llegar a ningún lado. Con ellos solo. Luego apareció el Felo, pero bueno, que él me había comprado un cachorro, pero ¿y qué más? Y yo quería perros con estructura, con anchura de pecho, de costillar, buenos huesos, y claro, no prognatismo, o boquino, como se le llaman canarias, que sacan los inferiores hacia afuera, los maxilares. Entonces, bueno, pues le mostré este perro. Entonces, bueno, cuando nos despedimos, de Tamaimo ellos se fueron, se vinieron hacia la laguna, que está aquí cerquita de donde yo vivo desde hace 42 años. Él me visitaba con relativa frecuencia, los fines de semana, y conversábamos. Bueno, venía más gente. Allí fue cuando yo conocí al doctor Montequi, que vino con José Callico Sosa, cirujano traumatólogo que trabajaba en la residencia hospitalaria. Junto con el doctor Montequi, que era el jefe del servicio de cirujano traumatología. Hicimos una gran amistad. Y venían más. Vino Kiko de la Parle de Esma, ya he comentado que vino Guillermo de las Mercedes por allí. En aquella época no había nada. Y claro, como yo publicaba artículos en el periódico El Día, y ponía gacetillas conforme adiestraba perros en el periódico El Día, y bueno, pues por allí nadie se dedicaba al adiestramiento de perros, ni a la cría de perros en plan profesional, y muchísimo menos, nada. Eso era cosa de la península y del extranjero, pero aquí en Canarias no, y en Telife tampoco. Yo fui el primero, el primer adiestrador, el primero criador, bueno, en unos inicios, pues muy, muy básico, con poca estructura, con las instalaciones y todo eso. y un día me llama por teléfono Manuel Martín Betancur y me dice y ya tenemos dogos de burdeos. Yo me quedé sobresaltado. Me quedé como, bueno, y digo, ¿y eso? Dice, y ya tenemos dogos de burdeos. Al parecer, bueno, al parecer, por lo que me comentó, Quique, profesor de la universidad, criador de perros, muy aficionado al schnauzer gigante, creo que era, y tenía un amigo chileno que era juez internacional de de distintas razas, por ejemplo, del galgo afgano, criador de galgo afgano, no sé si también de Slugui, de Saluki, y era un juez establecido, si no recuerdo mal, en Madrid, y tenía mucha amistad con este señor, Quique, con el otro señor. No recuerdo el nombre. Norman Huidobro. Ahí está. Menos mal que estaba archivado en una neurona. Norman Huidobro. Entonces, al parecer, Norman Huidobro, con un criador de Francia, no sé de qué parte, de Dogos de Burdeos, pues le encargó dos Dogos de Burdeos, macho y hembra. ¿Qué le decía yo a Manuel Martín Betancourt? Si ese no era mi proyecto. Eso es lo que yo le había dicho para quitármelo de encima. Entonces, yo, claro, echando balones fuera y le dije, mira, que yo ahora mismo yo no dispongo de dinero, aparte que era verdad, porque mis inicios eran de una precariedad económica, y después también muchos años de precariedad económica porque he estado haciendo cosas, ampliando y construyendo poco a poco y así es como yo he podido hacer las instalaciones equinas y después las instalaciones hípicas y siempre, bueno, y como yo le he temido siempre a los bancos, pues mientras yo podía trabajar con dinero que iba ingresando iba haciendo cosas y cuando ya no me tocaba más remedio, pues pedía algún préstamo bancario y salía adelante como podía. Y así hemos estado trabajando hasta ahora mismo en los últimos años olvidarse de bancos porque yo ya les cogí miedo totalmente a los préstamos y los plazos y tal, los intereses te comen. Entonces, bueno, pues el hombre me di cuenta que se quedó como un poco decepcionado y tal y a partir de entonces él ya se percataría que yo no quería saber nada de Ogo de Burdeos y tampoco quería saber más de relación con él. No quiero cortar otros detalles porque tampoco vienen a cuento, ¿no? Bueno, entonces, esos Ogo de Burdeos en una exposición vi el macho, era impresionante, una cabeza espectacular, unas espaldas, un costillar, lo estuve observando yo no traté con él, él estaba con el perro, yo me hice el despistado, yo no hablé con él, ya no tenía ningún tipo de relación con él. Él ya estaba en el club del presa que había fundado Juan Quevedo Martinón y con sus amiguetes, como él decía, o algo así, ese perro se metió, esos perros se metió en el perro de Presa Canario. y hay algunas líneas que está metido el perro. De una perra, por ejemplo, que no sé, criada por él, pero fue a parar a manos de un señor o de una familia que vivía aquí cerca de donde vivo yo, en el campo de golf, en torno al campo de golf, que es un campo de golf, pues hay unos unos chalets, ¿no? y allí fue a parar un adogo de burdeos, si no estoy equivocado. Y ese adogo de burdeos, en un momento determinado, fue cubierta por un dogo alemán. Y ahí salieron, me imagino yo, caobas. Y salió negro. Entonces, parte de los negros de Tenerife proceden del cruce del dogo de burdeos, de esa, me parece que era una perra con un dogo alemán. No un, no el dogo de burdeos con un dogo alemán, no. Me parece que era un dogo alemán negro, por lo que me comentaron, espectacular, muy bueno. Hoy en día, los dogos de alemanes, los que yo he visto, y la novia de mi hijo tiene uno, que lo compraron aquí en el sur, que lo había comprado a la península, y eso es un chamizo, eso no vale para nada, eso no tiene. Yo recuerdo un joven aragonés hace muchos años que trajo de la península, creo que fue un macho y una hembra, leonados, dogos alemanes, que eran espectaculares. No sé si eso también se llegó a cruzar para sacar presa a Canario. Me parece que sí. Este señor santo, se llamaba aragonés, casado aquí en Wimmer o en Arazo, con una joven de ahí, hija de una familia que tiene una fábrica de bloques para la construcción o tenían. Yo hace muchos años que no he visto señor ni a este señor. Éramos muy buenos amigos. Bueno, pues me parece que esos dogos de burdeo se utilizaron también para sacar presa a Canario. Yo no. Y me consta que del cruce de dogo de burdeos, de doga de burdeos con el dogo negro también quedó de descendencia. Y eso está metido en el perro de presa a Canario y está extendido también por Gran Canaria. Esa línea. El negro no solamente es de ese cruce. No. En Gran Canaria, por ejemplo, el moreno dejó de descendencia a la negro. Que seguramente, pienso yo, que el moreno y el, y el, y el, ¿cómo se llamaba el otro? El moreno, no he acordado en el nombre. Bueno, pues eran, eran de, el que era de Demetri Trujillo, que después estuvo en manos de, de Agustín López Melo. Pues, esos perros podían ser de dogo alemán, seguramente, en segunda generación, vayan ustedes a saber con qué. Bien, entonces, del, del tinto, tinto, que no me acordaba yo ahora, de tinto, al menos de tinto, vino algo negro para acá, que está metido en mi línea. Cuando hablemos de, de Agustín López Melo, a ver si yo me acuerdo, me acordaré seguramente, de relatarles de los cruces que se hacían en Gran Canaria, algunos que, en los que tuvo algo que ver Agustín López Melo y otras personas, vinieron a Paraná, para aquí, porque yo me traje dos hembras y un macho. Y ahí, no eran negros, pero tinto era, si no recuerdo mal, el abuelo de esos cachorros que yo me traje para acá. Un macho fue a parar a manos de Matías Marrero Lías, que se lo regaló, una hembra fue a parar a manos de el doctor Montequi, ya hablaremos de eso, o ahora simplemente lo apunto, una pinceladita, y la otra hembra me la quedé yo. Esa que yo me quedé, no crié con ella, porque cuando la fui a regrafiar, cantó, no estaba bien de cadera. Entonces, yo se la regalé a unos amigos, pero no para criar, y no sé lo que fue de ella ya, estaría allí con esa familia, ya leyes, eso es terminado. Entonces, que quede claro, que Manuel Martín Betancur crió dos de Burdeos, aparte de este cruce alemán, mis noticias, no puedo ponerle el sello de veracidad, pero que ellos le metieron también el dogo de Burdeos al presa, o sea, cruzaron, y eso a saber. No lo afirmo, se me comentó en su momento, pero yo no me dediqué a investigarlo, y ahora mismo, después de tantos años, pero probablemente eso esté metido en los peros de presa de Tenerife, que después también haya ido algo de eso a Gran Canaria. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ya hemos hablado cómo llegaron los dogos de Burdeos aquí, y cómo se introdujo en la cría del presa Canario. Ahora vamos a hablar de Matías Marrero Lías. Vamos a dejar a don Manuel Martín Betancur tranquilo, no es nada que yo tenga una animadversión y tenga una fijación, no, 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 simplemente que estoy haciendo el análisis de una realidad, de un pasado ya bastante lejano, pero que de ese pasado venimos todos en el perro de presa Canario. Entonces vamos a hablar de Matías Marrero Lías. Así iré metiendo yo como flashes, ¿no? A medida que a mí me parezca que vienen a cuento y tal. Entonces, Matías Marrero Lías conmigo no hablaba como todos los del club, ninguno hablaba conmigo. Mario Montegui cuando se metió en el club tampoco, éramos amigos, dejó de hablarme. Cuando yo iba a alguna exposición canina, yo llevo muchos años que no voy ni a exposiciones internacionales, ni a monográficas, ni a nada, para nada, para nada. Estoy en mi mundo, que es donde tengo que estar, pero en aquella época yo sí iba a ver, a observar, a hablar con algún amigo y los demás, pues los que me miraban, algunos me saludaban, pero yo sabía que no me tragaban y bueno, y así iba la cosa. Pero eso no me pasaba a mí solo. Había personas que iban allí que no eran amigos míos pero tampoco tenían simpatías hacia esas personas. Por ejemplo, Manuel Chico León. Durante muchos años Manuel Chico León no simpatizó con el club, no quería saber nada del club, iba por libre. Luego, cuando hablemos de Manuel Chico León y ya les comentaré cómo fue que Manuel Chico León se hizo socio del club y por qué. Entonces, cuando Matías Marrero Lías, al que le premiaron dos perros en monográfica, de la línea de Iremacurto, no criados por Manuel Curto, pero sí de lo que hemos estado viendo en el vídeo anterior, producto de eso, si no, no hubiesen existido. Ninguno de ellos no hubiesen existido. Entonces, cuando el hombre se distancia y yo me imagino que ya se había dado de baja del club, un día viene a dar conmigo. No sé si me llamó por teléfono, el hombre muy cordial. Había habido una época en la que sí tuvimos relación cuando había ese tet a tet entre los de Gran Canaria y los de Tenerife, pues entonces sí hubo ahí como cierta relación. Yo no sé si fue en aquella época. Bien, y hablé con él un par de veces. Entonces, cuando se dio de baja del club, hablamos. Él vino a confesarse, diríamos, conmigo, y a contarme cosas, irregularidades del club. Entonces, Matías María Llorías, en esas fechas a las que yo me refiero en este momento, tenía una tienda que hacía un tiempo que la había montado de animales en la cuesta, la parte alta de Santa Cruz. La llaman la cuesta que se ha ido construyendo mucho, se ha ido agrandando mucho. Antes era un paguito, barrio de Santa Cruz, más entre Santa Cruz y la laguna. Entonces, hablando con él, el hombre con mucha cordialidad, muy bien, muy amable, y fui a su casa también, me enseñó los perros y bueno, tal, para acá y para allá, los hijos, no sé, yo recuerdo un hijo, no sé si tenía también una hija, la mujer también, muy cordial conmigo, una mujer un poco, conmigo un poco distante, Matías no, y entonces, abajo en la tienda, en la calle, un día me dijo que Manuel Martín Bettencourt fue a visitarlo a la tienda y le dijo que en la monográfica, no sé si eso fue un jueves, un viernes o así, iba a celebrarse la monográfica, me parece que ese fin de semana, y entonces le dijo de muy buenas maneras, con ciertos circunloques primero, que ese año le iban a dar el primer premio en la monográfica al perro tal de fulanito, no sé de la perra, pero de un perro sí, recuerdo yo que tal, y entonces que Manuel, Matías Marrero Lía le dijo, Manolo, dice que todavía no se ha celebrado la monográfica, como tú ahora me vas a decir que ya se le va a conceder el perro, eso el juez tendrá que determinarlo, no, pero es que es conveniente porque la política del club para arriba y para abajo, o sea que Manuel Martín Betancourt, que es lo que yo denuncié tantas veces, era el que decía lo que había que hacer, cuando se iba a premiar un perro, cómo se iba, bien, o una perra, yo me imagino que eso mismo ocurrió cuando le premiaron los perros a Matías Marrero Lías, que en el libro de Manuel Martín Betancourt, que analizamos ayer, ahí aparece el Clay y la Bonnie de la película aquella famosa, Bonnie and Clyde, bueno, pues tenía una perra Bonnie de la línea mía y el Clay, lo mismo, campeón de monográfica si no recuerdo mal, fue campeón de monográfica, y yo se los vi en su casa y tal y que cual, y entonces, claro, me imagino que cuando le premiaron los perros a Matías, yo no digo que fueran los mejores, los peores o los del medio, pero que sí, que Manuel Martín Betancourt hacía las cosas de manera para tenerlos contentos y tenerlos en la mano, ahora le premiaba a los perros a este, aunque no juzgara a él, porque juzgaba a los jueces del club, cuando venía un juez de la península, juez de molosos, nacional o internacional, él no creó que se atreviera, porque él era un hombre cortado, no era un hombre valiente ni lo ha sido nunca, este era de los que se iba metiendo, lo que se llama tráfico de influencias, pasar la manita, ese era el corte de él, no era un hombre que iba de frente, no, 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 para nada, conmigo hacía lo mismo, pero yo me daba cuenta, hasta que yo dejé de tratar con él, y luego ya, bueno, pues era lo suyo con el club y a manejar la sartén del club, hasta que luego ya sustituyó a Juan Quevedo Martínez y se metió, y ahí ya tenía la sartén por el mango, y ahí la tuvo muchos años la sartén por el mango, y cuando no presidía él, presidía Miguel Ángel Pichón, un cero a la izquierda, ese era el mandado de Manuel Martín Betancourt, y así otros presidentes, entonces, a Matías Marrero Lías le premiaron los perros, yo le digo que tuvieran o no el mérito como para ser premiados, estoy hablando de eso, pero no me extraña, entonces a Matías Marrero Lías no le gustó mucho de que le premiaran a esa otra persona el perro y bueno, pues por lo visto se premió ese perro, se le dio el primer premio, bueno, eso es muy grave, posteriormente Matías Marrero Lías me hizo una visita, ah, me dijo, un día me dijo Manuel, porque no escribes otra vez, porque yo llevaba años ya que no escribía sobre el club ni el presa en el periódico el día, escribe otros temas y ya me fui distanciando de la cuestión de los artículos, yo ya estaba en lo mío, publiqué el libro en el 91 y tal y cual y ya estaba en otra cosa, y ya estaba sobre todo fomentando más de cara al exterior, que es donde yo veía el futuro, no solamente desde el punto de vista comercial para nosotros como criadores, sino para la raza, el futuro estaba fuera, lo mismo que el pasto alemán y todas las razas, el futuro no está en su país, esa es la fuente, pues el futuro está fuera y el mercado se abre fuera y el mundo es muy grande y los criadores necesitamos pues vender nuestros productos como los criadores de caballos y de lo que sea, si no vendemos pues nos morimos o tenemos que cerrar, bueno, entonces Matías Marrero Lías me dice que por qué no escribía y le dije no, 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 que escriba otro ahora, a mí no me apetece para nada, además sería una cosa artificial, yo escribía crónicas y esto en el periódico El Día, luego lo recogí en el libro, ya se ha visto que mi libro pues son, pues eso, crónicas, artículos, en fin, y de eso se compone mi libro ya lo digo en el prólogo es un libro de presas no al uso sino atípico y me parece que eso es lo que le da importancia la importancia del libro mejor dicho está ahí para algunos será como me dijo uno en Gran Canaria un nacionalista independentista guanchista joven cuando hicimos la presentación del libro en el club de la prensa que había bastantes aficionados todos de Gran Canaria todo hombres porque el mundo del presa ha sido siempre en mano de hombres Quintando Carmenza de Trenife yo no veía mujeres por ningún lado a lo mejor algún marido digo alguna señora que acompañaba al marido pero el perro de presa Granario Paloma Iglesias por ejemplo en Asturias mujer pero tampoco significó nada juez presidenta de la sociedad canina aprovechaban el ser presidenta de la sociedad canina pues para vender sus perritos y eso no termina pero el perro de presa Granario ha estado siempre en mano de hombres y fuera está básicamente en mano de hombres aunque hay excepciones entonces le dije yo que no que yo no pensaba escribir más y me dijo no es que eso a nosotros nos motivaba cuando leíamos tus artículos ya estábamos nosotros en el aire venga eso nos nos estimulaba nos creaba afición y digo sí muy bien pero ya estamos en otra época en otra historia y entonces un día me trajo lo hablamos y yo necesitaba catálogos yo le pregunté por catálogos porque yo no tenía los catálogos tenía alguno de cuando iba alguna muestra o alguna exposición perdón pero y me dijo no yo los tengo todos yo te los traigo un día vale y un día vino por aquí me llamó vino y muy amable muy correcto sin ningún tipo de animadversión nada todo muy bien y me prestó los catálogos y me dijo tenlos úsalos y cuando te parezca me los devuelves total que aquí se quedaron y nunca se devolvieron pues porque tampoco él me dijo nada a mí me parece que él no tenía ningún interés él ya estaba fuera de él y muestra de ello que después con el tiempo dejó de pertenecer al club dejó de criar presas canarios se dedicó no sé si al bulldog inglés y al bulldog francés algo de eso y alguna raza pequeña no lo sé más o menos por ahí van los tiros y entonces claro yo en esos esos catálogos me sirvieron a mí para completar la documentación mis trabajos con el artículo aquel por ejemplo del origen de los perros de presa gran en Trenife que ustedes pueden ver aquí abajo y leer mis artículos y lo van a encontrar ese el origen de los perros de presa gran en Trenife entren ahí en ese artículo y los otros artículos que se encontrarán pues con todo esto que planteo y algunas cosas siempre sale mejor escrito porque uno puede corregir ser más preciso pero bueno los vídeos gustan mucho y bueno a veces uno se queda trabado mejor se equivoca en una fecha y luego va para un lado va para otro lado bueno pues pero bueno van saliendo entonces Matías me trajo estos vídeos y bueno pues quedamos muy bien pero hace poco unos meses yo me acordé haciendo los vídeos me acordé de Matías Marrero Lías con cierta simpatía ¿no? porque después de haber salido del club y me trajo los catálogos charlamos largo y tendido me contó cosas que alguna la contaré también importante muy importantes entonces lo llamo por teléfono y le dije que cuando quisiera que viniera por aquí y tal y cual hablamos de la edad que no que él estaba mayor estaba enfermo y y bueno ahí quedó la cosa nunca más vino pero hace poco lo llamé o me llamó el hijo no me acuerdo cómo fue y en una de esas oigo que desde lejos era Matías pero el hijo no se dio a conocer como hijo de Matías yo además no sé ni cómo se llama y yo le estaba diciendo algo a este joven y oigo una voz de fondo que dice hijo po Matías pero con una saña con una mala con un veneno pero si yo no tenía nada con él ni lo había mencionado para nada ahora lo menciono y yo nunca había contado lo de Manolo diciendo que quien me pasó la información que yo no se la pedí fue él quien me lo comentó a mí del perro que que iban a premiar en la monográfica eso me lo contó él a mí pero yo si en algún sitio lo he publicado o lo he dicho pero yo no he dicho Matías Marrero Lías que fue el que me pasó la información pues que quede aquí esa información y nada más ya yo tengo en mente otros vídeos no los quiero hacer muy largos porque después mi hijo me dice papá que pesan mucha pesa mucho a la hora de pasarlo tarda mucho pues a ver si los puedes hacer más cortos yo pues nada yo me comprometo a hacerlos más cortos aquí tienen ya algo más con respeto al perro de presa lo del dobo lo del dobo de burdeos de cómo se premiaban los perros a priori bueno voy a añadirle algo más en cierta ocasión me pasan a mí la información no recuerdo si me llamaron por teléfono y después me pasan me trajeron los datos concretos salió en el periódico del día pasmense lo que van a oír la crónica de la monográfica que se iba a celebrar un domingo salió un viernes en domingo o un sábado salió un día o dos antes no me lo invento yo es un hecho cierto el resultado de la monográfica los perros premiados dando la enhorabuena que había sido un exitazo cuando yo me enteré me comuniqué con con unos amigos del mundo del presa y fuimos al juzgado de guardia a denunciar el hecho con la gacetilla la gacetilla o la crónica bueno allí nos tomaron los datos fuimos tres este un amigo que se llama que es delineante jose del mundo del presa fue del fue del club luego se dio de baja del club luego volvió a entrar en el club yo he tenido mucha relación con él no voy a hablar de él jose el delineante enriquez jose enriquez pero no voy a hablar de él pues porque no tengo muy buena relación yo no le he conocido irregularidad ninguna se echó fuera del club dos veces y luego él ha estado metido en el mundo del presa a su manera como independiente luego hace algo de adiestramiento en ataque bueno entonces ¿a qué iba yo con esto? ah fuimos al juzgado de guardia lo denunciamos eso no llegó a ninguna parte nosotros pensábamos que sí pero por lo visto no no sé igual igual llegó a oídos de una persona que podía echar eso atrás pero que no estoy diciendo algo que yo me invente sino que estaba este el herreño vino el herreño si no recuerdo mal que ha murido hace unos cuantos años no recuerdo ahora el nombre del jose se llama juan jose parece que era Padrón Pérez o algo así y y José el delineante fuimos al juzgado de guardia fíjense ¿quién hizo eso? ¿por orden de quién? me parece que quien estaba ahí cortando el bacalao que tenía el saratén para el mango en ese momento eran Manuel Martín Betancur y Miguel Ángel Pichón la época dorada de ellos que duró mucho tiempo esa época dorada de ellos ¿cómo se pueden hacer esas cosas en un club? nosotros lo divulgamos si yo no recuerdo mal creo que lo publiqué pero bueno ahí queda la cosa y el club siguió funcionando pero mal siempre mal siempre mal la selección el otro día vi por ejemplo en Youtube una exposición en Fuerteventura ahora me viene a la mente y lo relato también una exposición y allí hubo gente de Tenerife hubo gente de Gran Canaria hubo gente de Fuerteventura una monográfica del perro de Presa Canario o algo así o una especial del Presa Canario y un joven criador de Tenerife que yo a él lo conozco de niño pero si yo lo veo y el padre hace muchos años que yo no lo veo me parece que él dejó de criar pero cría el hijo las bocas las caderas seguimos en lo mismo el joven dice quedó una la cachorra me parece que fue primera o segunda cuando la veo de perfil ahí está en internet en Youtube pues que está juzgando Carlos Salas Melero entre otros juez internacional de distintas razas de Mastines de Molosos y tal y cual Carlos Salas Melero ya muy mayor por lo que yo hacía años que no lo veía yo a veces veo en las revistas pues claro una revista que él publicaba era muy bonita con Ana Mesto con muy buen papel y artículos interesantes claro yo lo tenía en mente de aquella época lo vi el otro día no lo reconocía de entrada pelo blanco o delgadito de entrada no lo reconocía después sí bueno pues ¿cómo pueden pasar a una cachorra que le falta un P4 y premiarla? ¿cómo puede ser eso? y juzgaban los perros y los miraban malamente la boca no les miraban las bocas no se las miraban como lo digo está en internet lo pueden ver busquen ustedes exposición de Presa Caranero en Fuerte Aventura no recuerdo ahora organizada por no sé qué organismo de allí de algo de ganadería y tal eso es muy triste a estas alturas el perro de Presa Caranero que dicen se llenan la boca hablando que ya se ha mejorado mucho como dice Agustín López Melo en la entrevista que yo vi que le hacían junto con Jacinto de la Hacha que se puede ver en internet también que la uniformidad que el no sé qué que el no sé cuántos y la selección que ya en todo el mundo el perro es una mentira como una copa a un pino ¿cómo se puede hablar en esos términos? hablen de la realidad critiquen esa forma de comportamientos pero es que ellos son jueces y esos jueces son los que juzgan eso esos de Fuerteventura no miraban sí, hacían como que miraban pero no miraban las bocas si yo voy a mirar en la boca a un perro lo miro en la mordida por el frente a ver cómo muerde si dijera o no si es entenaza o no y luego los laterales a ver si faltan premolares o no de arriba o no abajo cuatro en los dos lados y arriba tres en los dos lados esta gente no lo podía ver porque no lo miraban y esa cachorra creo que dijo el joven de siete meses le falta un P4 y esa perra va a reproducirse y esa perra tenía que tener ya las grafías de cadera la preliminar y si no está bien fuera no entra en el plan de cría pero se llenan la boca y exportan perros venden perros aquí y exportan perros afuera de esa maravilla genética yo espero que esto y quienes escuchen estos vídeos y todos los demás que yo siempre digo cuidado con las bocas cuidado con el carácter cuidado con la morfología cuidado con las caderas cuidado con los codos pues sí y no lo pasen por alto no lo pasen por alto eso pasarlo por alto es demencial es de gente yo diría que esta gente es gente corrupta no defienden la raza lo nuestro lo nuestro lo canario no, mire, perdone usted puede ser el criador canario puede ser inglés puede ser de Gran Canaria de Trenicio de Fuerteventura o de la península ibérica de Estados Unidos o de Yugoslavia bueno, de la antigua Yugoslavia porque ya no existe bien, de Rumania por ejemplo de donde quiera que sean selección selección y más selección y estas personas estos jueces cómplices todos lo mismo que esos políticos son lo mismo vendidos esos políticos que reciben jefes de político de Estado como los Pedro Sánchez y el Macron en allá y el otro de más allá y luego tienen dineros cantidades de dineros porque están vendidos en los paraísos fiscales eso no lo digo yo ahí está bueno pues muchos de ellos tenían que estar en la cárcel ya esta gente no es que tenga que estar en la cárcel estos de los perros de presa porque esto a fin de cuentas es peca a fin minuta pero es muy importante para nosotros para estas personas que parece que es importante pues ya ven que no es de boquita para afuera esa perra de 7 meses fuera y cuando uno cría con una perra o con un macho o ambos que se repiten esos defectos no críen con esos perros porque transmiten mal mal ahora si hay una perra una reproductora semental nunca jamás si hay una reproductora de una perra muy buena de padres abuelos bisabuelos que tienen las bocas completas la mordida correcta y a una le falta un premolar ya la hemos fastidiado pero si la perra es muy buena probemos con un perro de selección y luego veamos que es lo que da a lo mejor no sale ningún cachorro que le falta un premolar yo con respecto con Vega la perra que le compré por 30.000 pesetas a Miguel Vega era prognata y displástica pero no tenía material y yo que hice bueno pues vamos a ver vamos a criar con ella le puse el Rocky el majorero Godo Nito el Nieto todas las caderas perfectas bueno pues bueno perfecto pero no sigas utilizando esa perra y yo no la utilicé más a Vega una camada con Rocky el majorero la cadera perfecta con 7 años la conservo yo conservo las radiografías de todos mis perros desde hace muchos años tengo una caja enorme de radiografías las radiografías de los pastores alemanes como deje de criar pues las las tiré a la basura las otras las conservo todas fechas los nombres de los perros los veterinarios que los radiografiaron recuerdo que Godo lo radiografió Alejandro Bañárez en la Orotava Nito aquí Miguel Ángel todos los perros con sus radiografías y es la mejor manera de criar entonces ya por hoy si lo dejamos y ahora en este momento es muy importante lo que acabo de decir tanto lo del doggo de Bordeos lo del premio del perro antes de celebrarse la monográfica lo de la lo de la crónica antes de celebrarse la monográfica eso es gravísimo gravísimo y cuando hablemos de Pedro de de este como se llama Antonio Gómez Ramírez voy a poner el dedo en la ñaga también un cordial saludo pongan un perro de presa que nadie se leccione en sus vidas y no les pesará muchas gracias